La ciudad eterna Es un glorioso monumento al poder, a la cultura, al aprendizaje Pero los chacales han herido a la vieja loba y los buitres vuelan en tiernes Consumida por miles de bocas terribles Reducida su pálida sombra por vuestra propia arcancia Roma herida de muerte La luz de la civilización se enfría y se consume Cada segundo cuenta para esconder a vuestras mujeres Para dejar llorar a vuestros hijos Ni en el momento de vuestra derrota final Llegaréis a sentir consuelo En el olvido Porque voy a vuestro encuentro Junto a mí, cabalga un millón de jinetes ¡Traigo el fin del mundo! ¡Yo soy el azote de Dios! Y veré vuestro mundo Parcer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.